Vamos hasta Ecatepec, Osvaldo Müller, tienes esta historia, vecinos señalan que una fuga de agua provocó que se quedaran sin luz, y esto afectó a Vale, a esta pequeña que necesita estar conectada a un tanque de oxígeno. ¿Qué información nos tienes y qué es lo que señala esta historia y esta realidad que se vive allí en Ecatepec? ¿Cómo estás? Osvaldo, muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Jaime? Muy buenas tardes. De pronto, la no atención de diversas problemáticas por parte de los gobiernos van desencadenando situaciones, y una de ellas es la de Vale, una pequeñita de tan solo 15 años de edad que sufre una discapacidad que le impide la movilidad, tampoco tiene habla, y es por ello que necesita estar conectada las 24 horas del día a un concentrador de oxígeno. Bueno, desde hace algunas semanas, justo aquí donde nos ubicamos, en la avenida, pues aquí lo pueden observar, Ignacio López Rayón, en la esquina con la cerrada Colombia, pues bueno, se registra una fuga de agua potable. Lo preocupante sí sería que mucha de ella se fue al drenaje, millones y millones de litros de agua potable se desperdiciaron, pero otros más, ¿dónde terminaron? En los registros de la Comisión Federal de Electricidad, eso que provocó que se llenaran los registros, llegara a los cables, es decir, por donde se conduce la energía eléctrica, y finalmente, Jaime, pues provocó varios cortos circuitos en al menos cinco privadas. Una de ellas, la de Montevideo, sitio donde vive esta pequeñita, y aquí, pues bueno, desde hace varios días, no tiene luz la vivienda de la niña, donde vive con su madre y con sus abuelitos, y una de sus hermanitas. Los vecinos, muy amablemente, pues le han estado dando luz a través de una extensión que cuelgan en medio de esta privada. No todos los vecinos de su privada tienen energía eléctrica debido a esta situación. Esta, pues no atención de la fuga durante semanas, pues es lo que acarreó. Finalmente, pues al no tener energía eléctrica, cuando llega y afecta, ella tiene que utilizar un tanque de oxígeno, que también se ha visto difícil la familia, porque es muy pequeño. Logramos hablar con su mamá, y si te parece, vamos a escuchar lo que nos dice. Ahorita, porque gracias a una vecina que ella sí tiene ahorita luz, nos dejó conectarlo, muy amable, de verdad, los vecinos. Pero cuando no hay luz, tenemos que recurrir a un tanque chiquito. O sea, ya no es cuestión que de la tele, o el wifi, o el refri, ni siquiera eso. O sea, ya es cuestión, pues ahora sí, como dice usted, de su vida, tenemos que tenerla conectada todo el tiempo. Ella, 24-7, tiene que estar conectada. Y el tanque se acaba rápido, porque es un tanque pequeñito, es el que usamos para llevarla a sus consultas. Entonces, lo que hacíamos era que rápido un vecino o vecina nos llevaba a llenar el tanque, y otra vez a conectarla el tiempo que no hubo luz. Y la verdad, o sea, se les pide solamente que hagan su trabajo. Por humanidad, o sea, de verdad, por humanidad que hagan su trabajo. Y finalmente, pues, ¿qué ocurrió después de que llegó Telediario Jaime? Ya venimos aquí por la mañana. Pues apareció el gobierno municipal con sus áreas pertinentes a pase. Y es que los vecinos acusan que ya les habían avisado desde hace semanas. Llegaron aquí hacia este lugar, ya están ahora reparando la fuga. Sin embargo, los niveles en los registros todavía no bajan. Todavía no bajan. Es decir, que Vale todavía está conectada a través de esta extensión. Y faltará esperar a que baje el nivel. Y posteriormente venga la Comisión Federal de Electricidad para hacer la conexión. Porque es un trabajo muy peligroso ahora que están, pues, llenos estos registros de la Comisión Federal de Electricidad. Vale en todo este tiempo que necesita un tanque de oxígeno más grande. Muchas muestras de apoyo han llegado. Y lo que nos dice su mamá, que en unos cuantos minutos un televidente de Telediario va a llegar hacia esta zona para darles un tanque de oxígeno. Y él ya se comprometió a surtírselos. De pronto, lo que la autoridad no ve es que muchas vidas dependen de la no atención de pequeñas cosas. Hoy Vale está viva, pero es gracias a sus vecinos. Gracias a la empatía de todos ellos y no a la empatía de las autoridades. Híjole, pues, qué complicado. Oye, ¿y para cuándo se ve que regrese el suministro de energía eléctrica para esta zona que está... Bueno, para estas casas que están afectadas, Osvaldo? Pues aquí están, mira, están realizando los trabajos pertinentes, diversas áreas del ayuntamiento. Sí, muy complejo. Y sobre todo, ¿sabes qué es lo que pasa? Mira, están sacando el agua. ¿Y a dónde se está yendo? Es agua potable, ¿eh? Es agua potable la que se está desperdiciando y que se está yendo a la alcantarilla. También están llevando a cabo algunas labores de desasolve. Y es que es importante decírtelo. Mira, ¿hasta dónde está el nivel del agua en todo este lugar? Están malacateando, están desasolvando, porque, pues, todo el agua que se ha ido a los registros también tiene que irse. Entonces, serán trabajos al menos durante toda la tarde. Y la reparación debe de quedar sí o sí el día de hoy para que CFE pueda venir a trabajar. Ha sido muy claro CFE. Ya vino en dos o tres ocasiones. Es lo que los propios vecinos de VivaVoz, quienes no viven, no lo han dicho. Vinieron los bomberos, también nos ayudaron a sacar el agua. Y vino CFE, hizo alguna reparación, pero dijo que sería momentánea, porque si volvía a ingresar el agua hacia los registros, pues, era imposible. Y si iba a volver a dañar, pues, la instalación. Y así ocurrió. En al menos dos ocasiones CFE ha llegado hacia este lugar y se ha tenido que retirar. Entonces, hoy tendría que quedar, en teoría, preguntaremos a la autoridad que está aquí, si ellos van a poner el material. Porque ya saben que en muchas ocasiones, pues, también quieren que hasta los vecinos cooperen, ¿no? Que tienen que cooperar los vecinos para poner el material. Pero eso sí, su campaña para antes de irse paga el agua y el predio a todo lo que da, ¿eh? A todo lo que da. A ver, señora, ¿usted quiere hablar? ¿Usted quiere hablar? Es la delegada de las Américas, ¿no? A ver, dígame, ¿qué quiere hablar, señora? Mire, le comentamos y le agradecemos a Consorciar y al Gobierno Municipal por atender las gestiones que venimos realizando. ¿Me damos a los vecinos? ¿Cuántas semanas estuvo esto? Una semana. ¿Una semana? ¿Y una semana tenía que haberse tirado el agua? No, no. Pero si usted sabe y si viene, por favor, a los vecinos. ¿El agua en Ecatepec no se necesita vitalmente? Sí, sí se necesita, pero como le comento, aquí toda la tubería... Tiene mucho trabajo, Zapase, para venir a atenderlo urgente. Eso le referimos. Hicimos el reporte, pero como ustedes saben y los vecinos lo saben, todavía nosotros, las Américas, no pagamos agua. Entonces, por eso le solicitamos el apoyo a Consorciar para hacer esta reparación. Y como le comentamos aquí, junto con los vecinos del condominio, vengan vecinos, los del Condominio Colombia, pues todos hicimos los oficios pertinentes para que se hiciera esta revisión, ya que se le tiene que llamar a Engie Gas para que también vea y se vea por dónde se está pasando la tubería de gas. Porque también, como ustedes saben, las Américas, todo es subterráneo. Se tiene que ver también con CFE, la manera de no dañar donde está todo el encofrado para poder... ¿Cuál tiempo, entonces, la respuesta de la autoridad? Vamos a hablar con un vecino que está siendo afectado. Señor, usted es afectado directamente en su casa. ¿Cuánto tiene usted que reportó a Zapase? Bueno, mi reporte lo hice en el Palacio, fue en diciembre, el 23. ¿El 2023? Sí. ¿Usted sí es afectado, vive aquí? Pues, soy de la primer casa y, pues, realmente se está viendo el hundimiento. ¿Diciembre? Desde la toma de agua y todo esto, se la achacan que es a una palmera, pero no creo. Eso ya viene del agua, que está corriendo por todos lados. ¿Usted tiene cómo demostrar que le reportó a Zapase y que no habían venido? Ajá. Ok, le agradezco mucho, señor. Pues, ahí está, mira. ¿Quién es? Dinero por estar haciendo esto. ¿Les están pidiendo material? Ajá. Entonces, yo digo que eso no. Digo, si es algo que nos está afectando a la casa. Yo voy a pagar por lo de mi casa, ¿no? Pero por esto de lo que es del municipio o del ayuntamiento. Algo así. Arturo Núñez. Gracias, señor Arturo. Escuchamos, ¿eh? De manera directa. Hay quienes defienden y son pro del gobierno municipal. Y lo pueden hacer, Jaime. Sí, claro. En este lugar, ya se le dio voz a la delegada que es pro defensora del gobierno municipal. Ya escuchamos la voz. Pero quienes están afectados lo están diciendo. Desde diciembre del 23, aquí está mi casa. Y lo pueden ver. Vean cómo está la vivienda. Se está hundiendo. Ahí está como la vivienda. ¿Lo reportaron? Pues, Zapase no había venido, ¿eh? No había llegado hacia este lugar. Y aquí está la afectación. La gente llegó hacia este sitio y lo demostró. Les mostró. ¿Nos puede mostrar su oficio para que lo pueda ver? Mire, a Jaime. Aquí siempre es bueno con el papelito. El papelito habla. Ecatepec de Morelos a 13 de diciembre del 2023. Aquí está el nombre del señor. Todo enero, todo febrero, todo marzo, todo abril, todo mayo, todo junio y casi todo julio. Siete meses, nada más. Y mira, el comandante Jesús Miranda Cárdenas, director de protección civil y bomberos, solicitó en diciembre al organismo público descentralizado su apoyo para realizar una revisión de la red de denaje y determinar los trabajos conducentes, solicitar a la dirección de medio ambiente y ecología una valoración de los árboles y la palmera que se encuentra al interior del domicilio. Pues ahí está. Firmado. Aquí está. Aquí está. Mira. Desde cuándo. Desde el 13 de diciembre. Aquí está. El papelito habla, ¿eh? El papelito habla. Y lo más lamentable. Y aquí ha venido. Ajá, dime. Aquí está. Es que la señora nos dice que ella ya lo metió. El 24. Pero aquí está otro papel, mira. Lo más lamentable es la salud de Vale. Sí, sí, sí. Lo más lamentable es la salud. La salud de Vale, que es lo que no ha visto. Eres tú, soy yo, no, yo fui, no, es que ellos son muy buenos, no, es que ellos se están haciendo. En medio de todo esto no hay que perder de vista y el foco de que hay una niña, una jovencita, que depende su vida, no es una exageración, su vida depende de que tenga energía eléctrica y no tiene energía eléctrica por esta situación. Así de fácil y así de claro, Osvaldo. Sí, 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 la niña se está muriendo, ¿eh? Sí. Y yo creo que si cualquiera tuviera una menor que se está muriendo con ese síndrome, que necesita estar conectada a un concentrador, que ya les mostramos las imágenes, que ya fuimos hasta la casa, ya le sacaron el documento del IMSS. Yo creo que ninguno estaría en esa posición si fuera su familia la que estaría afectada. Pero entonces es bien fácil hablar y decir que ya ayudamos y que hicimos, pero cuando lo vivimos en carne propia, la señora Teresa nos lo dijo, mi hija se está muriendo, necesita oxígeno, necesita el concentrador. Y son los propios vecinos quienes han comprado una planta, quienes están ayudando, los que le están pasando la luz, ni siquiera el ayuntamiento, ¿eh? Nadie ha venido, nadie ha sido a parar con ella, señora, ¿qué necesita? ¿A dónde llevamos a la pequeña? ¿Tiene luz? ¿No tiene luz? No. Es fácil decir, yo ya ayudé, yo ya metí un escrito, pero una pequeña se está muriendo, hemos mostrado vecinos afectados que dicen, no somos de ningún partido, que nos arreglen esto. Sí, hombre. Lleva más de seis meses con ese tema, pero de pronto está bien, Jaime, si tú simpatizas con un color, con otro, con X, con Y, está bien. Nada más preguntarte, si tú estuvieras viviendo esta situación, que tu hija se está muriendo, ¿te gustaría? Por supuesto que no, y ya no te importa cualquier color político. Vaya, haces a un lado el tema político, esto no siquiera debe tener un tinte político, hombre. Esto es eficiencia pública, gestión pública. Eres bueno para gestionar la función pública, adelante. No eres bueno, hazte a un lado, punto. No hay, no hay que buscar el blanco o el negro, es así de fácil y así de claro, mi querido Osvaldo. La gente y el servicio público merecen personas que estén comprometidas con su trabajo. Y hoy vemos que el no actuar a tiempo, el no escuchar a los ciudadanos, el no atender un llamado que se hizo hace siete meses, tiene una consecuencia que hoy tiene, al menos a una niña que necesita el oxígeno para poder vivir en una cuestión entre la vida y la muerte. ¿Por qué? Porque no tiene energía eléctrica. Y además, los vecinos tuvieron que ser los solidarios porque nadie del ayuntamiento se acercó para poder saber que se necesitaba. Es así, no hay más, ¿eh? O sea, guinda, amarillo, rojo, verde, el color que quieras, azul o el color que quieras, Osvaldo. Sí, 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 el color que sea, aquí no importa si son de Morena, del PAN, del PI, del PRD, los que quieran, se rentan para algo y deben de estar 24, 7, para eso el pueblo les paga, les paga. Y aquí no tiene que pasar una semana, no tiene que pasar dos, no tiene que pasar tres. Imagínate que todos los días hay bloqueos por falta de agua en Ecatepec. Aquí se los presentamos en Telediario. Todos los días hay casos de falta de agua en Ecatepec. ¿Y crees que es humano que se estén tirando millones de litros de agua? Nos dice la señora que ella solo tiene registro desde hace un mes, o desde hace una semana. Vale, se la compramos una semana. ¿Cuántos millones de litros de agua se pierden en una semana? Dime, Jaime. Oye, pero en ese sentido, ven, nos llegan un mensaje. Si pagamos agua en las Américas, que la delegada no pague es otra cosa. Nos dice un mensaje que llega al 558080606, pero ya el municipio ya nos está exigiendo el pago de agua. Otro mensaje. ¿Tú tienes también por ahí más mensajes? Sí, más mensajes, Jaime Núñez. Justo diciendo que no es la primera vez que ocurre algo así, que luego se hacen denuncias y no hacen nada al respecto. Perfecto. Y bueno, algunos otros señalamientos al presidente de Ecatepec por lo mismo, pues porque dicen no. Pues sí, mira, aquí hay otro Osvaldo. Buenas tardes. Deberían hacer una investigación de por qué en los cabos no hay agua, le echan una vez por mes en la colonia, pero las pipas de hoteles siempre tienen agua y el gobierno de aquí no hace nada, parece tierra olvidada. Referente a lo de Zapase, los trabajadores de ahí no van a hacer su trabajo porque no les dan la orden y los materiales. El presidente Ecatepec primero es lo que se roba, bueno, eso dice, pero no hace nada. Y señalan y le hacen duros señalamientos. Juana Paredes dice esto de Zapase y de la autoridad responsable en este caso de Ecatepec, Osvaldo. Sí, 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 pues mira, piden mucho la intervención y es que sí, de esos hay varios y diario los leemos aquí, los hemos mostrado y seguimos sacándolos, pero la realidad es esta, mira, yo siempre he dicho, Jaime, para callar a alguien, pues que sea con acciones, ¿no? Pues sí. Fácil, rápido y sencillo, pero tengo que pasar una semana, una semana, dejémoslo, compremos que fue una semana. ¿Cuántos millones de litros se fueron en una semana? No, hombre. ¿Cuántos millones de litros se desperdiciaron? Nada más, una semana, una semana nada más, no meses, porque dicen que no son meses, una de las personas, una semana, un día, Jaime, una hora, diez minutos, ¿cuánta agua se desperdicia si se va? ¿No? Cuando te vas a meter a bañar, ¿qué te dicen? Cuando se está calentando tu agua, pues pon aunque sea un bote, ¿no? Y vas a ver cuánta agua vas a ahorrar. Exacto. Entonces, no se necesita ser científico, se necesita sentido común, se necesita empatía, saber que hoy Vale se está muriendo, porque las autoridades les valió atender un reporte de hace una semana. Sí, ya de una semana, ya vimos que fue hace mínimo seis meses. Mira, llega Erika Prudencio, estoy viendo las noticias y es mentira lo que dice la señora que dice que es delegada. El agua sí se está pagando, por lo menos yo la he pagado año con año, es lo que dice, y así varias. Manuel López, ¿qué dice Manuel López? El gobierno de Copasi en las Américas ha difundido el no pagar agua, pero no es cierto, se debe de pagar. Dice Manuel López. Pues ahí está, Osvaldo. Regresamos contigo en unos minutos, Osvaldo, para ver qué es lo que va a ocurrir. Y es importante señalarlo, ¿no? Comisión Federal de Electricidad tiene ya sus brigadas listas, ha llegado constantemente para ver, ya podemos trabajar, señores, ya podemos trabajar, señores, ya podemos trabajar, señores, y no han podido trabajar porque no está restablecido o no se sabe qué es lo que está ocurriendo con este tema del agua y les impide a estas brigadas de Comisión Federal de Electricidad atender el tema importantísimo de la llegada de energía a esa casa. Sí, 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 ya está listo Comisión Federal de Electricidad. Al menos en dos ocasiones han llegado hacia este sitio y nos lo dijo la propia mamá de Vale. Llegaron, cuando se fue un poco el agua, pues bueno, trabajaron, pero bien advirtieron. Esto va a ser momentáneo, llegó otra descarga y pues muchas casas ahora se ven afectadas. Quienes les pasan la luz a través de, pues, una línea. Yo creo que sabes qué sucede aquí, Jaime, que se necesita ser inhumano para que no te duela lo que está pasando, Vale. Si es una semana, si son dos, si son tres, si son cuatro, si son cinco. Quien viera Vale postrada en esa cama, quien viera que necesita el concentrador y quien viera que no se puede ni mover, yo creo que hoy, si los llevamos y la ven, van a cambiar su posición de lo que están defendiendo. Defendiendo, pues de pronto cosas indefendibles. Pues qué mal, qué mal, porque, pues, si son funcionarios públicos, este vale o no se vale, su deber es atender las demandas, las denuncias y escuchar a los vecinos, porque ellos no tienen por qué mentir. Ellos siempre, si van a tocar, si están llegando a tocar la puerta de algún servicio público, es porque lo requieren. No es porque quieren hacerlos trabajar nada más porque sí, es porque requieren el apoyo, la ayuda, la guía de quienes deciden ser funcionarios públicos. Y hoy tenemos un caso muy triste, muy lamentable y muy sensible, que es la vida de Vale, que no tiene luz y su concentrador, la energía eléctrica con la que trabaja su concentrador no puede, pues, ser, no puede aplicar si tiene que vivir de una, de la solidaridad de los vecinos que le pasaron ahí una corriente, una extensión para que tenga corriente eléctrica esa parte del concentrador. ¿Por qué sí siguen llegando mensajes? Están llegando muchísimos mensajes, Jaime. Uno, por ejemplo, dice aquí en la colonia Guerrero hay un transformador que se inunda y lo tapa por completo y cada noche y día está caliente en las calles Héroes y Luna al lado de Maches de Amparito. Luego, por ejemplo, Jessica dice, hola, buenas tardes, seguimos teniendo problemas con el agua, ¿cómo es posible que exijan un pago cuando ellos no cumplen en darnos el servicio? Hola, buenos días, soy Alfonso y efectivamente sí pagamos agua como en todos los casos. Habrá que no lo, a quien no lo hace, pero también habemos quienes vamos al corriente en todo. Pues es que sí, aquí está Osvaldo, es lo que dice Marisela Prado, dice algo también ahí del director de Zapase. Así es, dice que el director de Zapase vino a granjas de Valle del Guadalupe y que lo invitó a que viera en una sola calle dos socavones de drenaje. Ahí, bueno, pues lo único que se le dijo es que en toda la colonia precisamente no se repara nada, que los vecinos lo taparon con cascajo, pero que las casas, el drenaje ya está hasta arriba del agua. Y luego, Jaime Núñez, acá en el chat también nos ponen, buena tarde, yo vivo en las Américas, el agua no pagamos todo porque siempre dicen que no puede entrar al municipio porque es traccionamiento que aún está en construcción. El municipio solo entra a pedir multas o dinero por las construcciones que modifican sus casas. Mira, el licenciado Luis Ángel Pichardo, hola, buenas tardes, aquí en Ecatepec siempre los problemas son las fugas de agua, tardan meses en llegar a dar el servicio. Pues Osvaldo, es lo que sucede, Yes dice, hola, buenas tardes, seguimos teniendo problemas con el agua, ¿cómo es posible que exijan un pago cuando ellos no cumplen con darnos el servicio? Y si Osvaldo, pues estamos atentos, muy pendientes de lo que vaya a suceder allá en esta zona de Ecatepec en el Estado de México. Vamos a seguir pendientes y nos dirigimos a la casa de Vale, para que ustedes la puedan ver, para que vean la condición que guarda los registros y para que vean cómo Vale necesita la luz, independientemente de que si se están peleando aquí, que si yo lo metí, no lo metí, hay alguien que se está muriendo y se prefieren pelear por quien metió primero un escrito, imagínate dónde estamos. ¡Qué cosa! Regresamos contigo en unos minutos, Osvaldo, cuídate. Seguimos pendientes, buenas tardes. Buena esperanza. ¿Cómo estás, Jaime? Buenas tardes. Una imagen que estremece, esta imagen de mi compañero Armidio Serrano, la imagen de Vale, que previamente su mami ya nos ha autorizado que ella, pues, pueda ser mostrada en la televisión, es una pequeñita de 15 años. Entonces, es la primera vez desde hace mucho que ella puede bajar a este sillón, porque, pues, no pueden bajar el concentrador, Jaime. Acá en la casa no hay luz, no hay luz, no hay energía eléctrica. Y entonces, lo que nos decía su mami cuando platicamos con ella en el telediario matutino, que nos decía, pues, necesitamos un tanque de oxígeno. Pero la realidad y las cosas, así no lo dijo, están bastante complicadas, no nada más aquí, sino en todo el país, Jaime, lo sabemos, hemos presentado muchas historias, no tenemos para él. Y te quiero decir que hay gente de buen corazón, seguidores de telediario, gente que Dios les toque el corazón. Es el caso de Humberto, quien llegó hace unos minutos, trajo el tanque, me escribió y me dijo, yo le voy a llevar el tanque, yo surto tanques, a esto me dedico, se lo voy a rellenar las veces que sea necesario y no lo voy a cobrar ni un solo peso. No lo estoy haciendo con fines de lucro ni anuncian mi empresa. Lo estoy haciendo porque esto tengo en el corazón amor y entrego amor. Si te parece, vamos a escuchar. Esto es una pequeña ayuda que yo le puedo brindar a la gente, que no me va a hacer ni más rico ni más pobre. Simplemente, pues, me nació Vito en vivo y pues dije, pues, si yo tengo la posibilidad de ayudar a la persona, pues, qué mejor, ¿no? Entonces, este, pues, no es nada. De hecho, ahorita le dije a la persona que cuando se le vaya a acabar su tanque de oxígeno, pues, sin problema, este, que me avise y le traigo uno lleno. Oye, Humberto. Es una situación muy difícil y, pues, ahora sí, lamentable que, pues, este, que por, ahora sí que el gobierno no ayude a la situación de que, pues, la niña está, pues, es algo de vida o muerte, se podría decir, dar algo que, bendito Dios, nos ha ayudado a nosotros, Dios, y, pues, ayudar a la gente, ¿no? Voy más que nada a poner el ejemplo a mi hijo que, pues, me vine a acompañar a dejar el tanque de oxígeno, ¿no? Y finalmente, ya lo vimos, como, pues, el meollo de este asunto, porque pugnábamos, porque la fuga queda reparada, que no importa si lleva una semana, cinco semanas, tres meses, cinco, veinte, cuarenta, no importa el tiempo que lleve, vale, lo necesita. Aquí está el oxígeno, Jaime, porque ahora, pues, bueno, la luz corre a través de una extensión que les pasan sus vecinos. Sus vecinos les pasan la extensión y solamente para el concentrador. Ellos no tienen conectado ni su refri, ni su tele, ni su internet. Así nos lo decía la señora, señora. Usted dice, yo no quiero ni siquiera luz para lujos, quiero luz para que mi hija esté bien. Sí, para el concentrador, sobre todo. Y ahorita le agradecemos mucho a la comunidad, a Telediario, a usted también muchísimo, y al señor Humberto, por su buen corazón, porque nos trajo luego, luego el tanque para que, vale, pudiera estar tranquila, también acá abajo, este, me dijo, cualquier cosa, vábleme, y yo lo relleno, le traigo otro, no hay ningún problema. Entonces ya, por esa parte estamos tranquilos, ahora nada más esperar a que nos repongan la luz. De pronto las autoridades no se dan cuenta que un problema que para ellos es pequeño, a alguien le puede salvar la vida. Dejaron muchas semanas que esto transcurriera, y así se la han pasado ustedes, pues, penando para ver cómo obtener oxígeno o obtener luz. Sí, así es, o tantita luz, o el tanquecito, y así andábamos igual en la noche. Entonces sí ha sido bastante, pues, estresante, este, pues, ha sido muy pesado. La verdad, ahorita eso nos da tranquilidad, porque aunque no tengamos luz, pues, nos dijo, este, cuánto nos duraba y todo eso, y también que, pues, si se acababa, él nos traía otro que le avisara con tiempo. Nada más, y este, de verdad no tenemos cómo agradecerles. Su cara le ha cambiado incluso hasta una sonrisa, ya le ha llegado a su rostro, señora, porque puede estar ya más tranquila de que va, le va a estar bien. Ya, por lo menos sí, este tiempo ya vamos a estar más tranquilos de que ella va a tener lo que necesita, que es el oxígeno, ¿verdad? Muchas gracias por su confianza, señora. No, gracias a todos, gracias a la comunidad, gracias a Telediario, gracias a usted, de verdad, y muchas gracias al señor Humberto, muchísimas gracias. Y estamos para servirle, no nos despegamos. Bueno, ok, gracias. Y ahí está, Jaime, mira, las historias deberían de terminar siempre de esta manera, no siempre pueden terminar igual. Sin embargo, hoy logramos tocar corazones de muchas personas que decidieron ayudarla. La señora nos dice, mis vecinos nos han ayudado, nos pasan luz, quien tiene, nos pasa una extensión y nos da luz para el concentrador. Nos ayudaron para llenar el tanque, rellenar el pequeño tanque, mientras él se lo utilizaba, en lo que buscaban dónde conectarse, les han ayudado sus vecinos, y hoy Humberto, la gente que ha estado ahí, y pues esta es nuestra chamba, ¿no? Mostrar de verdad a quienes lo necesitan y señalar lo que el gobierno no hace. ¿Cómo pensaron que una fuga no iba a afectar? Y una pequeñita de ello dependía. Para que vean, para que vean que una fuga para ellos insignificante, dentro de seguramente tus grandes responsabilidades que tienen dentro de su oficina y en ese escritorio lleno de papeles y de responsabilidades y de muchas cosas que seguramente tienen, ahí está. Para que vean que no hay problema pequeño en una comunidad. Y desdeñar cualquier pequeño problema, por muy pequeño, por muy pequeño que sea una señora que llegue y les toque la... Oiga, míreme, desde hace algunos días no tengo este servicio. Oiga, desde algunos días le estoy diciendo que esta rama de este árbol... Oiga, desde algunos días les estoy hablando porque este poste está así. Oiga, desde algunos días está pasando esto con el agua y que los funcionarios públicos les entre por un oído y les salga por el otro. No hay problema pequeño en una comunidad. Y este es el más claro ejemplo. Para todos quienes tienen un puesto público en este país, es momento de que comiencen a tomar muy en serio sus posiciones. Más allá de que están ganando un sueldo y de que tienen un trabajo y de que ellos llegan puntuales a las nueve y salen a las tres de la tarde, ellos tienen una carga social y pública porque son funcionarios públicos. Ellos decidieron estar detrás de ese escritorio. Y ellos al decidir estar de ese escritorio y al decidir estar detrás de esa labor en la que quieras, que su sueldo dependa de una función pública, ellos dependen y atienden a la comunidad. Y ahí está el más claro ejemplo, Osvaldo. En esa pequeña, que su vida depende de un concentrador con energía eléctrica y que gracias a la buena voluntad, al buen corazón y a una acción solidaria de Humberto Flores, que es el señor que se acercó con ellos, hoy los tiene y le da una lección. Además de que le da una dirección, sin quererse las dar a los funcionarios públicos, da una lección a la comunidad y a la gente de que tenemos que ser cercanos entre nosotros. Un abrazo y una felicitación a don Humberto Flores. En verdad, hay que reconocer esto que está haciendo, hay que reconocer la labor y el compromiso de acercarse y de no nada más dejarlo ahí, dejar el número telefónico, Osvaldo, y decir, cuando se acabe, cuando empiecen a ver que está acabándose, háblenme y yo se los vengo a cambiar. Ahí está. Y otra cosa, Osvaldo, Humberto hizo esta acción y no hay que dejarlo perder. Él lo dijo, traje a mi hijo para que viera lo que estamos haciendo y estar en comunidad y vivir en comunidad y vivir apoyándonos unos a otros. Mis respetos, me pongo de pie ante esta persona, Osvaldo Müller, sin duda alguna. Esa es educación, Jaime Núñez. Sí. Es predicar con el ejemplo y es crear nuevas generaciones empáticas, que se toquen el corazón, que vean lo complicado que luego es la vida y que podamos ayudar de alguna u otra manera. Mira, ya nos llegan mensajes completamente diferentes a lo que estábamos viendo y es precisamente gracias al señor Humberto. Aquí nos dice, no dice nombre, pero dice gracias, señor. Dios lo bendiga. No puedo contener las lágrimas. Ojalá haya mucha gente como usted. Dice también, los buenos somos más. Dios bendiga a Humberto Flores, donador de oxígeno. Diego dice esto, ¿no? Esto lo dice Diego. Moreno dice, a huevo, esa es la actitud de la gente mejor que el gobierno. Pues sí, a eso lo dice Moreno y dice sí, a fuerza, como bien dice Ceci. Bendiciones, dice Paravale, dice Moreno también. Gente con muchas otras posibilidades. No es que a lo mejor, y no me quiero atrever a opinar, Osvaldo, pero seguro me vas a entender lo que quiero decir. No significa que el señor Humberto tenga para andar dando a manos llenas, como a lo mejor algunos otros funcionarios, ¿no? Que lo utilizan luego para otra cosa. Pero el señor Humberto, lo poquito que tiene lo comparte. Y eso es lo que de verdad hace la diferencia. Sí, ¿sabes qué me decía don Humberto cuando yo le preguntaba por qué lo hacía? Porque a mí siempre me surge, pues, mucho este cuestionamiento, ¿no? ¿Por qué lo hace? Porque cuando tú haces algo así, das lo que tienes en tu corazón. O sea, de gracia das lo que recibes. Si tienes amor, das amor. Si no tienes nada, pues no puedes dar nada, ¿no? Esa es la realidad. Él le muestra hoy a su hijo. Construye, de esto te puedo asegurar que su hijo no va a ser un hombre que va a andar en malos pasos, porque el día que quiera hacer algo malo, va a recordar lo que hizo su papá, cómo le transformó la vida a una niña y a todo su entorno, a todo su entorno. Y también le dio una lección, don Humberto, a los funcionarios públicos, que pasaron desde las ocho que hicimos en el enlace nueve, diez, once, doce, una de la tarde, y nadie tuvo la decencia, ni siquiera el detenimiento de venir con la señora Tere. A ver qué necesita. A ver qué necesita. Ya, ya se está peleando la que me defiende, los que no me defienden, ahí los dejemos. Pero lo realmente importante era, vale, eso siempre fue nuestro cuestionamiento, nuestro tema, vale, su vida era lo más importante. Sí, salvar el agua, sí, claro. Pero vale más salvar una vida. Y el día de hoy, pues mira, aquí estamos, don Humberto, de verdad, que Dios lo bendiga. Eso sí se lo quiero decir, y gracias por apoyarnos. Y mira, esta postal no se paga con absolutamente nada. Esperanza, amor, y el amor de una madre que incansablemente busca siempre el bien para sus hijos. Aunque uno no tenga los recursos como padre, busca siempre la manera. Mira, y Dios nos pone los ángeles, y hoy don Humberto ha sido su ángel, y mira, hasta se está riendo, vale. Hace rato la agarramos dormida, pero ahorita anda hasta contenta, porque ya la movieron de su cama, ya también se había aburrido. Ella no se puede mover, Jaime, tiene una discapacidad severa desde nacimiento. Entonces, imagínate tenerla todo el tiempo en la misma posición, había que bajarla al menos al sillón, o a otro lugar, porque también para ella ya eso generaba mucha tensión. Hay vida y esperanza para Vale, gracias a don Humberto, y gracias a la señora Tere que nos abrió su corazón y nos abrió las puertas de su casa. Pues ahí está, mi querido Osvaldo, esta es una lección para todos, la de Humberto Flores. Una lección que nos da. Ya dejemos a un lado ya a estos políticos que nada más andan ahí viendo qué hueso agarran. Esto ya lo dejaremos a un lado, y hay que quedarnos con la parte positiva, con la parte que suma a una sociedad que requiere o que requerimos de ciudadanos que sumemos, que no restemos, que estemos al lado de las causas necesarias. Felicidades a Humberto, y pues todos nuestros mejores vibras para Vale, para su mamá, para toda su familia. Ahí siguen llegando mensajes. Déjanos leer tres últimos mensajes, Osvaldo, y ya nos vamos para dejar también a la pequeña Vale descansar y que ya no esté en este estrés que seguramente se pone con gente ahí extraña, un guapo como tú, pero extraño al final del día que entra a casa, ¿eh? No, ya es mi amiga porque cuando llegué andaba encamorrada cualquiera, pero ahora ya está cerrado. Le digo que está bien bonita, ve sus ojos tan bonitos que tiene. Los tiene hasta de color, está bien preciosa, Vale, y se ríe, ahorita ya se estaba riendo. Y no, y si te viera, hermano, yo creo que hasta hace ojitos, ¿eh? Mírala. Mira, ahí está riendo, sé, muy bien, muy bien. No, nada perdida, Vale, no te preocupes. No, no, no. Es aquí Osvaldo, Osvaldo tiene fila, conquista todas con esas historias. Sí, es galán. Con esa sonrisa y con esos dos metros de alto. Sí, sí, sí. Qué bueno. Bueno, leemos un poquito. Frank dice, buenas tardes, Francisco de Ciudad Neza. Gracias a Humberto, Dios lo bendiga y ojalá hubiera muchos Humbertos. Eso, muchos, muchos hombres o mujeres, ciudadanos, compañeros, Jaime, que al momento de ver una necesidad no se pasan de largo y se detienen. Te quitan, te quitan lo que tiene. Lo que decía Osvaldo, lo que pueden, lo brindan, sin ver nada a cambio. Y eso, y eso es muy importante. Carlos Álvarez, muy bien, telediario ante esa ayuda de la pequeña y más gracias. Luce, felicidades al señor Humberto, que Dios lo bendiga y le manda muchas felicitaciones a don Humberto. Malena, que dice también, Dios bendiga al señor Humberto por la ayuda a la familia con el oxígeno. Dios le multiplique en salud, fuerzas, bendiciones para él y para toda su familia. Eduardo M. es un gran ángel, el señor Humberto. Noemí dice, gracias señor Humberto y que Dios multiplique sus bendiciones al cien por uno. Ya ve que a uno hace ahora para que se multiplique todo. Exactamente. Y Edwin, mensaje y esa sonrisa son las que transforman y motivan. Muchas, muchos mensajes llegan. Osvaldo, gracias. Gracias, Osvaldo, y vamos a estar atentos, no hay que quitar el renglón de cuando quede ya arreglado el tema del agua, arreglado el suministro, y bueno, pues un reconocimiento a don Humberto Flores allá en Ecatepec. Gracias, Osvaldo, cuídate mucho. Saludos allá a la familia de Malena. Seguimos pendientes, rapidísimo te digo, ya llegó CFE, ya vino a dar una vuelta a la privada para ver qué va a pasar, ya se está trabajando allá, todo se movió, todo se acomodó, y ya, por fin van a tener luz, esperemos que el día de hoy. Esperemos que así sea, gracias, Osvaldo. Abrazo grande, buenas tardes. Buenita tarde, seguimos pendientes. Igual, cuídate con esta imagen directamente desde Ecatepec, momento de la pausa comercial. Nos vamos. ¡Gracias!